Muy bien, muchas gracias. Lo primero, agradecer a Ángel Marinero que me haya invitado, me haya dado la oportunidad de participar hoy aquí y que además me haya presentado como un amigo con el que lleva trabajando 27 años. Yo no sé si eso es de ser amigo, decir que llevo trabajando 27 años, pero bueno, tampoco es de amigo ponerme a las 4 de la tarde, o sea que ya van dos, ¿no? En fin, bueno, es una reflexión que estaba haciendo esta mañana después de oírte y de ver el programa. Pero aparte de eso, sí, destacar un poco de lo que habías comentado, que precisamente la visión en la que llevo trabajando tantos años es precisamente esa, la transversalidad de las cuestiones de la sostenibilidad que afectan a todo, es decir, no es algo sectorial, no es algo específicamente medioambiental, sino que es algo que tiene que ver con todo lo que hacemos y que tiene que estar integrado en todo lo que hacemos en cualquier ámbito sectorial. Y antes se comentaba que uno de los problemas que tiene nuestra sociedad, nuestro sistema educativo, es la excesiva especialización y la falta de visión conjunta de las cuestiones, ¿no? Lo que nos lleva con frecuencia a que cada vez que tomamos una decisión es para resolver un problema urgente, puntual y sectorial sin tener en cuenta todas las repercusiones que puede tener esa solución. Es decir, los problemas colaterales que los arregle otro, ¿no? Y eso es quizás un poco una de las cuestiones que afecta a todo lo que hacemos en general en la vida, no solo al urbanismo, a la investigación y la innovación, etcétera, etcétera. Y desde esa perspectiva, pues, que es en la que llevo trabajando tantos años, primero como coordinador de la Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible, la primera, de la comunidad autónoma, la segunda que finalizó hace tres años, y actualmente elaborando la Estrategia Regional de Economía Circular siempre con esa visión horizontal, ¿no? Y dentro de esa visión horizontal, pues, también intentamos pasar de los documentos estratégicos, que muchas veces se quedan en bonitos documentos de papel o bonitos documentos digitales, a la aplicación práctica en proyectos. Y lo que me trae aquí hoy son dos proyectos, podían ser tres, pero solo voy a contar dos, en los cuales hemos visto cuál es el papel de las tecnologías de la información y la comunicación, que también se han puesto como relevantes esta mañana para conseguir un nuevo modelo de urbanismo y ciudad sostenible, y cómo nos enfrentamos a algunos de los retos. Es decir, ¿para qué nos sirven las tecnologías de la información? Si estamos haciendo un uso adecuado de estas tecnologías, y qué problemas tienen las mismas. Uno de los primeros proyectos, que fue el proyecto LIFE Domotic, además fue considerado como mejor proyecto LIFE en el año 2015 por la Unión Europea, tiene la visión de qué puede hacer la domótica y las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la eficiencia energética en los edificios. El segundo proyecto tiene la visión opuesta, precisamente porque nos dimos cuenta de que muy poca gente se preocupaba por esa visión, y es como la proliferación de las tecnologías de la información y la comunicación también tienen un riesgo, y no me estoy refiriendo a esos riesgos que comentaba Salvador Rueda, sobre que estamos permanentemente controlados y otros deciden ya por nosotros lo que queremos comprar, dónde tenemos que ir a comer, etcétera, etcétera, sino me estoy refiriendo a que hacemos muchos esfuerzos para reducir el consumo de energía en algunos ámbitos, pero cada nuevo invento que creamos consume más energía. Y en este caso, el proyecto iba orientado a destacar este riesgo, el consumo de energía de las tecnologías de la información y la comunicación, y qué podemos hacer para reducirlo. Es decir, no todo es oro en el mundo de las TIC, aunque todos quedamos deslumbrados por cada nueva innovación que nos ofrecen sobre estas tecnologías. Entonces, estos son los dos proyectos que os quería comentar. El primero, el proyecto LIFE DOMOTIC, bueno, pues tenía como objetivo demostrar que el uso de la tecnología en los edificios podía aportar un gran valor añadido a la gestión de los mismos y avanzar hacia esos edificios de energía casi nula reduciendo los consumos energéticos a través del uso de la domótica. Y, bueno, pues desarrollamos este proyecto en tres edificios de distinta índole. Un edificio que es precisamente el Prae, el edificio Prae en Valladolid. Un edificio que además está premiado conforme a los estándares de sostenibilidad del ISBE y que supuestamente, si ya está premiado y es un edificio sostenible, al menos sobre plano, sobre proyecto, pues un poco más se puede hacer. Será muy sostenible también en el uso y en la gestión, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si realmente es tan sostenible en la realidad como en el plano, ¿no? El segundo lugar era un centro educativo de formación profesional y el tercero una universidad. Aunque ambos pertenecían al ámbito educativo, uno tenía 30 años de antigüedad y el otro era un edificio nuevo y se quería ver precisamente si en los nuevos edificios se hacían mejor las cosas y ya eran muy difíciles los rendimientos marginales de mejorar la optimización energética eran ya irrelevantes frente a un edificio antiguo, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el tipo de acciones piloto que se desarrollaba. Aquí os presento el edificio Prae. Para los que no lo conozcáis, está en la cañada real y vemos pues que tenía todos o algunos de los premios y reconocimientos más importantes en sostenibilidad y además estaba alimentado por sistemas de biomasa, tenía energía solar fotovoltaica también para apoyo al consumo eléctrico y energía solar térmica para el apoyo al sistema de climatización en apoyo a esas calderas de biomasa. Bueno, aquí algunos datos más pero lo importante es que a pesar de que estaba muy bien certificado muy bien considerado el edificio pues los resultados de la auditoría inicial aportaron que, bueno, el edificio había cobrado vía propia. Después de construirse parece que empezó a comportarse de maneras extrañas, ¿no? Evidentemente porque allí había unos usuarios y porque además los usuarios que se instalaron allí no eran, en algunos casos, en algunas partes del edificio los que inicialmente se había pensado. Estaba diseñado para otro tipo de usos en una parte del edificio y al final, pues por diversas razones, una buena parte tuvo que ser de oficinas en lugar de ser salas de exposiciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, además el edificio contaba también con un sistema de gestión energética por lo tanto ya tenía un sistema de gestión inteligente pero la realidad es que hay que adaptar los edificios y los sistemas inteligentes a las personas que viven allí. Se hizo un esquema más o menos como el que podéis ver aquí para la intervención estableciendo un sistema de sensores y de analizadores para medir los consumos de energía tanto de electricidad como de producción de calor en los sistemas de biomasa, un sistema de almacenamiento de datos y de gestión con un software de control y un software de monitorización. Bueno, pues hasta ahí nada excepcional, ¿no? Pero, bueno, pues además se decidió establecer otra serie de instrumentos, de sensores que nos permitiesen tener la mayor información posible real sobre el funcionamiento del edificio y el consumo en cada una de las dependencias del edificio y ahí es una de las claves del proyecto. Normalmente podemos tener sistemas de gestión pero no sabemos dónde se consume, cuándo se consume y por qué se consume. Supuestamente todo está informatizado, pues tiene que estar claro, ¿no? Pero las cosas luego en la realidad no están tan claras. Bueno, aquí vemos algunos de los analizadores que se pusieron y las distintas ondas. Detectores de presencia también para, bueno, evidentemente en los cuartos de baño que se quedaban continuamente las luces encendidas porque entraban muchos niños y no tan niños, ¿no? Y se olvidaban las luces allí, pues, bueno, detectores de presencia. Algo muy elemental, muy básico, pero que es importante que existan este tipo de edificios que tienen un uso público intenso, ¿no? Diferentes contadores y controladores. Y el sistema de monitorización de los datos que, sobre todo, nos permitía, pues, como digo antes, saber qué se está consumiendo en cada lugar del edificio y dónde. ¿Cómo obteníamos la información? Empezamos a tener información, bueno, pues, ¿cómo se está comportando el edificio, no? Si el consumo principal, ¿cuándo se produce? Durante el día, sí, pero ¿por qué se consume tanto durante la noche, no? Pues una primera duda que nos hace reflexionar sobre qué gestión del edificio de la energía estamos haciendo en el mismo. Normalmente, das por supuesto que por la noche no hay consumo, pero vemos que hay y que hay un consumo importante, ¿no? Y luego, los fines de semana, que es cuando hay menos actividad de oficinas, pues, decrece también el consumo de electricidad. pues esto es importante analizarlo, tener un sistema de monitorización de consumos para luego no utilizar los datos para nada es mejor no tenerlo, porque evidentemente tener un sistema de estos consume energía también. Está recibiendo datos, los sensores consumen, todo consume. Almacenar datos consume energía, no es como antes que el saber no ocupaba lugar, ahora el saber y el conocimiento sí ocupa lugar y mucho. Los servidores, los discos de almacenamiento, todo eso cuesta dinero, pero además genera un consumo de energía diario, porque todos los días se hacen copias de seguridad, se mueven todos los datos, cada movimiento de eso está alimentando unos servidores, unos motores, unos ventiladores, unos sistemas de climatización, cosa que veremos en el otro proyecto y todo eso consume energía. Entonces, bueno, de este proyecto vimos que había cosas que se quedaban encendidas por las noches y no tenía ningún sentido que estuvieran, otras nos costó mucho encontrar dónde estaban, porque había, a pesar de ser un edificio nuevo, había ya consumos fantasma que cuando se pusieron en obra, pues el director de obra sabían que existía eso ahí, esas bombas o lo que fuera, pero ahí se quedaron encendidas y nadie sabía de su existencia. Estos sistemas nos permiten detectar los consumos fantasma. O sea, los edificios están llenos de zombies, consumiendo energía, pero no, se ha perdido la trazabilidad, ya no está el de mantenimiento, cambió no sé quién, se olvidan de que eso estaba ahí conectado y eso está ahí consumiendo permanentemente. Nos importa mucho o poco, bueno, a lo largo del año nos importa bastante. Pues estos sistemas sirven fundamentalmente para tener los datos y la información y para poder actuar sin dar palos de ciego, porque normalmente en el ámbito del ahorro energético damos muchos palos de ciego. Pensamos que hay cosas que son racionales y que son lógicas, pero luego si no tenemos la constatación evidente de que lo que hemos hecho ha supuesto una disminución de consumo energético, pues no sirve para nada. Esto nos ha permitido después ir tomando decisiones sobre el funcionamiento de la climatización o el funcionamiento de determinados equipos o el apagado de equipos que eran zombies y que no tenían ningún sentido, etcétera, etcétera, porque hemos ido viendo además los resultados de esas acciones. Hemos desconectado las bombas y efectivamente a esta hora por la noche baja el consumo. Vale, pues ya sabemos dónde estará el problema, ¿no? Y si no ha bajado es que seguimos teniendo un problema en otro sitio. Entonces lo importante es saber, es conocer y gestionar con estos datos. Si no gestionamos los datos es mejor no tener nada como decía antes. Bueno, y los resultados de todas estas actuaciones con el método de prueba y error en muchos casos pero siempre teniendo el soporte de monitorización para saber si lo que habíamos hecho era eficiente o no, es que en un edificio nuevo con apenas seis años de vida en un edificio sostenible certificado internacionalmente hemos conseguido un ahorro de un 44%. ¿De qué estamos hablando? Esto es una locura. ¿Era tan sostenible tan bonito tan eficiente? Pues sobre el plano sí, pero como decía antes el edificio cobró vida propia, se rompen las trazabilidades, el mantenimiento desaparece, viene otro nuevo que no sabe de qué va la historia, no hay un manual que le ha dicho dónde están cada cosa y por qué unas funcionan de una determinada manera u otra. Con este sistema de monitorización hemos conseguido esto porque sabemos lo que hay que hacer, dónde hay que actuar y si eso es eficiente o no es eficiente. Entonces, bueno, es muy importante saber lo que consumes en cada lugar. Si a mí me llega la factura de la compañía eléctrica y me dice que este mes he consumido 1.500 y el mes igual del año pasado había consumido 2.000, pues es que he hecho algo que ha reducido ese consumo pero dónde, no lo sé porque me dan la información de todo el edificio y en un edificio administrativo como este que es gigante y tiene mil dependencias dónde se ha producido ese ahorro o lo contrario dónde se me está escapando el consumo energético qué es lo que está ocurriendo. Bueno, este proyecto como decía fue premiado por la Comisión Europea a pesar de que la domótica era algo relativamente contrastado fundamentalmente por esto por el sistema de monitorización detallado de cada sección del edificio de cada cuadro eléctrico y por la experimentación que se hizo para conseguir eliminar todos estos consumos fantasmas superfluos o innecesarios y imaginaros si en un edificio como el nuestro con 6 años de vida se consiguió este ahorro y se detectaron consumos fantasmas lo que no se encontraron en el edificio de 30 años es que ahí se encontraron absolutamente de todo y consiguieron unos resultados todavía mucho más espectaculares de un 60% entonces es que estamos tirando la energía como no sabemos de dónde viene y nos importa más bien poco pues en realidad lo que queremos es ser felices ¿no? y ser felices que es comprar ya lo dice Mediamar que poco cuesta ser feliz vale entonces como este proyecto nos dio alguna información interesante en el sentido de que bueno hay una parte del edificio que consume mucho que consume mucho es decir un 25% del consumo de electricidad eso es mucho eso es bastante ¿no? y ese 25% procede de la infraestructura TIC de los servidores de los ordenadores de las impresoras de los router wifi ¿cómo puede ser esto? si parece que los ordenadores y esto consume un poco ¿no? entonces dijimos vamos a hacer otro proyecto vamos a a ver realmente cuánto consumen los equipos electrónicos las tecnologías de la información y la comunicación y vamos a reducir ese consumo a ver si es posible ¿qué podemos hacer para reducir ese consumo? contactamos además con algunas otras entidades en Francia están trabajando muchísimo de forma muy intensa en esto a través de la agencia de la energía y el medio ambiente la ADEM pero también muchísimos profesionales y empresas que realmente están muy preocupadas por la cuestión del consumo de las tecnologías de la información y han avanzado como en ningún otro país en todos estos temas entonces lo primero por supuesto es monitorizar como habíamos hecho con el sistema anterior solo que en el proyecto Domotic teníamos solo un dato que era el del cuadro eléctrico que llamamos del SAI el SAI es el sistema de alimentación ininterrumpida que hace que en el caso de que se vaya a la corriente los sistemas informáticos sigan funcionando fundamentalmente los servidores y teníamos ese dato que es el que nos permitía saber que consumíamos en infraestructura TIC global pero queríamos desglosar eso pero esto que es de los servidores de la climatización del centro de datos porque bueno es una auténtica sauna un centro de datos y está climatizándose 24 horas al día 365 días al año da igual que fuera de ese habitáculo haga frío o calor y queríamos saber dónde se estaba consumiendo si es en los ordenadores si es en las impresoras queríamos tener con detalle todo instalamos unos nuevos analizadores que nos permitieron tener datos de este consumo y en un edificio en el que hay 60 trabajadores el consumo eléctrico de todo este complejo mundo TIC está aproximadamente de unos 60.000 kilovatios al año pero de lo que estamos hablando cuántas viviendas podríamos alimentar con ese consumo durante un año cuántos kilovatios consume una vivienda de 3-4 personas al mes 150 pues hacer la cuenta 60.000 kilovatios para los ordenadores de 60 personas esto nos parece poco mucho bueno es un problema que hay que poner encima de la mesa porque nadie se preocupa de él dedicamos los ayuntamientos muchos esfuerzos a renovar el alumbrado público pero resulta que gastamos más con los servidores que tenemos en las oficinas y los ordenadores de media como digo de mínimo un 25% del consumo de electricidad dependiendo de que tengas un sistema de climatización o no eléctrico en el edificio pero hay datos de Francia de la DEM que dice que en algunas empresas llega al 50% y no hacemos nada bueno pues eso es para pensarlo pero para pensarlo desde la fase de diseño del edificio porque normalmente los cuartos de servidores ¿dónde se ponen? ¿dónde queda un trastero libre? no se planifica y un aspecto muy importante para reducir el consumo energético de los centros de servidores los CPDs son básicamente la climatización y si aquí tenemos frío durante 6 meses al año o al menos una temperatura inferior a 24 grados que es con la que pueden trabajar todos estos servidores ¿por qué no hacemos ventilación natural? extraemos el aire caliente y metemos aire frío de la calle si con eso te ahorrarías tener el sistema de climatización funcionando por lo menos 6 meses al año seguro pero como resulta que no se ha diseñado el centro de datos al diseñar el edificio en el lugar adecuado pues si alguien quiere hacer eso cosa que no es frecuente que se le ocurra a nadie pero si a alguien se le ocurriese no puede hacerlo porque no puede perforar los muros de hormigón para sacar el aire o para meterlo bueno pues hay que empezar a pensar en esas cosas los centros de datos consumen muchísima energía pero también podemos irnos a la nube y decir no yo ya no tengo el centro de datos que lo pongo todo en la nube pero que estoy haciendo trasladando mi ineficiencia energética a otro lugar más lejano pero no a mi edificio bueno también los centros de datos que proporcionan estos servicios son más eficientes que los individuales eso hay que reconocerlo pero aún así no deja de ser una cuestión un poco a tener en cuenta bueno como decía este proyecto que ha terminado en 2016 pues tenía como objetivo destacar este papel de las TIC son muy importantes y tienen un gran potencial para luchar contra el cambio climático para mejorar nuestras vidas pero desgraciadamente nos estamos quedando en jugar a la Playstation y subir fotos a Instagram que por cierto consume mucho energía es la aplicación que más energía consume por si alguien le quiere saber y yo me considero culpable también porque subo una foto a la semana por lo tanto consumir internet con moderación habrá que empezar a ponerlo en las cajetillas de los teléfonos entonces lo que quiero decir es que esto es un problema encima de la mesa del que tenemos que ser conscientes las TIC no solo generan problemas ambientales desde el punto de vista del consumo de la energía y aquí tenemos el dato ese relevante de que en la Unión Europea ya suponen el 10% del consumo de electricidad tanto como el alumbrado público el 10% del consumo de electricidad pero no hacemos nada además son unos grandes consumidores de materias primas y muchas de ellas muy valiosas aquí encaja con lo de economía circular en un teléfono móvil hay oro hay plata hay cobre y muchos otros materiales muy valiosos y cada vez más escasos y con mayor valor en el mercado y la mayoría de ellos no se recicla no se recupera hasta tal punto que ya hay quien afirma que hay más oro en los cajones de las casas de los ciudadanos que en las minas ¿cuántos teléfonos tenemos guardados en nuestra casa en un cajón porque ya no lo utilizamos pero no lo hemos llevado a reciclar? seguro no pregunto a nadie porque seguro que hay más de dos y más de tres pero bueno eso está ahí también es el consumo de materias primas y por supuesto incorporan una gran cantidad de residuos peligrosos entonces esa es una razón para prolongar la vida útil de todos estos equipos y para hacer un uso más eficiente la mejor forma de prolongar la vida útil de un ordenador de un teléfono es prolongar la vida útil de su batería y la mejor forma de prolongar la vida útil de la batería es haciendo un uso responsable y adecuado bueno aquí tenemos algunos datos hemos dicho que es el 10% del consumo de electricidad pero si hablamos de emisiones de CO2 estamos hablando ya de cerca de un 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas a este sector bueno se está acercando ya al sector de la aviación aunque el sector de la aviación también crece muy deprisa y el sector de la aviación estaba antes en un 4% pero ya está en un 6% en fin algunos datos de gigatoneladas de CO2 que se prevé que emitan para el año 2020 en torno a 1,43 gigatoneladas de emisiones de CO2 bueno pues una barbaridad pero como nos gusta jugar a internet y subir fotos a Instagram esto no nos preocupa algunos datos también curiosos por lo que se refiere a la gestión de los residuos vemos que se producen 40 millones de toneladas de residuos eléctricos y electrónicos vale aquí también están las lavadoras y los frigoríficos pero por ejemplo solo en la Unión Europea al año solo en la Unión Europea al año se descartan 100 millones de teléfonos móviles ¿por qué? porque nos gusta tener la última novedad de teléfono aunque llevemos con la anterior 8 meses entonces bueno todo esto supone consumo de energía en los procesos de fabricación de extracción de los materiales de las materias primas etcétera y a la izquierda pues hay un gráfico de qué ocurre en Internet en un minuto esta gráfica es de hace tres años con lo cual la situación no ha hecho más que empeorar claro ocurren muchas más cosas en Internet en un minuto pero aquí habla pues de los millones de correos electrónicos que se envían en un minuto de cuántos tweets se ponen en fin datos un poco para la reflexión y la mayoría son para bobadas lo reconocemos bueno las cifras la gente así no dicen los que están estudiando esto no hablan de bobadas dicen que el conocimiento que se está generando y los datos básicamente proceden de los ciudadanos en un 70% pero son bobadas la mayoría el resto lo generan las instituciones las empresas y las administraciones públicas y de todo esto solo se gestiona se gestiona adecuadamente un 10% estamos generando basura estamos almacenando basura tenemos el síndrome de diógenes electrónico estamos llenando los servidores de basura hasta que peten como eso no se borra nunca ¿cuántos borramos los correos electrónicos que llevamos 5.000 correos en mi bandeja pero ¿por qué no los borramos? las fotografías almacenadas o bueno si a lo mejor alguna puede ser interesante las que yo subo a Instagram son todas muy interesantes por eso las subo ¿no? pero para compartirlas con la humanidad ¿vale? bueno no voy a hablar de los residuos porque me deprimiría un poco y vamos a hablar de el potencial nos quedamos en el potencial por eso hacemos las smart cities porque las TIC tienen un gran potencial para facilitarles la vida a los ciudadanos y vamos a llenar todo de sensores cacharritos y dispositivos que consumen energía 24 horas al día incluso en modo latente es decir cuando no están transmitiendo nada útil ni ninguna información pero ahí están y como nos han vendido esa tecnología con un sistema propietario cuando dejan de funcionar ya no valen para nada y ahí se quedan como zombies consumiendo energía a lo tonto ¿vale? entonces bueno si potencial tienen pero es como almacenar datos si no los gestionamos se queda en potencial por lo tanto almacenemos datos pero para algo para algo útil que es para gestionar para mejorar la gestión de la ciudad pues bueno pues evidentemente tiene muchas utilidades como las que he comentado antes en los edificios inteligentes en las redes de suministro eléctrico inteligente aquí me da la risa con los contadores eléctricos inteligentes ¿alguien de los que está aquí en la sala ha consultado su consumo eléctrico gracias a estos contadores inteligentes que para eso sirven por horas o por medias horas o por ¿alguien lo ha podido hacer? no ¿por qué? porque las compañías eléctricas no ofrecen este servicio o sea yo he llamado para decir vale si a mí no quiero que me mandes una gráfica teórica de lo que tengo o lo que no tengo si yo ya lo sé yo lo que quiero saber que estoy consumiendo a las doce y media de la noche ah no pues eso no lo podemos dar pero ellos sí tienen la información los contadores se la proporcionan o sea en el PRAE como tenemos un contrato grande de 6.1 no sé qué pues entonces sí ahí tengo esa información cada cuarto de hora y la puedo sacar perfectamente y por horas pero la puedo sacar a través de la aplicación de Iberdrola que es con quien tenemos contratado el edificio pero en mi casa no no puedo pero no con Iberdrola tampoco la puedo con otras o sea con Egon tampoco se puede o en fin he llamado a todas y ninguna me da el servicio vale entonces digo pero ¿para qué sirve el contador inteligente? pues para que no uy no sé qué he hecho para que no manden a alguien a casa sino que te lo lean en remoto y se ahorran un puesto de trabajo para eso sirve estas son las actividades que desarrollamos en el proyecto en primer lugar pues hay que elaborar planes o estrategias es decir pues aunque tenga los datos digo bueno pues ahora cambio los monitores de las pantallas que los compro otros más eficientes hay que hacer una estrategia es decir ¿qué puedo hacer yo para reducir el consumo energético en mi edificio? ¿cuáles son las mejores soluciones? pues hay que primero medir cuáles son mis consumos qué equipos tengo inventariarlos cuál es el consumo de cada equipo etcétera etcétera eso lo vemos en esta otra diapositiva en la que lo que hemos hecho es establecer una pequeña metodología de cómo elaborar un plan de acción GreenTig para reducir los consumos energéticos en mi organización y para gestionar adecuadamente toda esa infraestructura informática en segundo lugar una vez que ya teníamos ese plan cada una de las entidades desarrolló una acción piloto en el caso de la acción piloto que desarrollamos en el edificio PRAE una vez que teníamos ya esta monitorización y como resultado de lo que habíamos propuesto en el plan se acometieron varias actuaciones la actuación piloto consistía en recurrir a la virtualización pero no a la virtualización en la nube sino a la virtualización de los edificios en primer lugar en el centro de datos en el centro de datos teníamos 12 servidores y yo no sabía que se podían hacer servidores virtuales pero hablando con el informático me dijo que sí ¿y cómo puede ser esto? ¿cómo voy a sustituir una máquina física por una máquina virtual? pues se puede hacer y donde teníamos 12 ahora tenemos 5 tenemos 5 porque además tenemos una infraestructura compleja que no solo es la del edificio PRAE sino que ahí están conectados los 30 40 centros de interpretación de la naturaleza que tenemos en toda la región eso complicaba la gestión porque teníamos un sistema virtualizado y otro que no si no hubiéramos ido a 2 porque otro de los socios cuando quiso hacer otra opción para desarrollar también un sistema que luego veremos de educativo online y de gestión virtual la empresa que le estaba asesorando le decía que tenía que poner también 15 servidores para el sistema de formación online y yo les dije que lo hagan de otra manera seguro que lo pueden hacer con menos que miren lo que es la virtualización de servidores y lo miraron y les dijeron que con 2 valía porque tenemos que comprar 15 máquinas recurso de materias primas consumo de energía si con 2 se podía dando el mismo servicio porque no se hace así pero además de esta virtualización de los servidores también queríamos virtualizar los escritorios porque tenemos que tener cada uno una CPU bueno hay gente que tiene portátil pero los que tienen la típica caja del ordenador de toda la vida la CPU también otro monstruo allí consumiendo energía y demás si no es necesario con un teclado y un monitor me vale bueno pues se virtualizan también 30 escritorios y desaparecen 30 CPU todo eso es consumo energético que se va eliminando y además estos monitores se alimentan no de la red eléctrica sino de la electrónica de red de las comunicaciones por donde van las comunicaciones entonces bueno pues todo esto al final tiene unos resultados ¿no? de evolución de consumo y de ahorro os dije que partíamos de esos 60.000 kilovatios y con estas pequeñas acciones que es la virtualización de estos escritorios y de la parte también del centro de datos de los servidores conseguimos un ahorro cercano al 30% y porque no se virtualizaron todos los equipos del edificio la infraestructura del edificio ha crecido porque ha crecido el número de trabajadores también y sin embargo el consumo está bastante por debajo teniendo más gente entonces esto es importante también hay que decir que actuamos sobre las impresoras esto es una de las medidas más importantes que adoptó la compañía Renault en Francia que fue la reducción de las impresoras individuales y la sustitución por impresoras centralizadas y gracias a esta medida que bueno en nuestro caso de ese 31% de ahorro fue un 5% cerca de 5.000 kilovatios aproximadamente pues algo menos pues Renault consiguió un ahorro de 250.000 kilovatios solo en sus oficinas ahí en Francia en las oficinas centrales es que eso es una burrada entonces es muy importante saber dónde se consume y qué se puede actuar pero la racionalidad en el uso de las impresoras es algo que no necesita ninguna inversión sino más bien todo lo contrario porque retirar equipos ¿no? es otra medida interesante que tiene un resultado muy importante ¿no? bueno en el caso de la universidad San Jorge que también participaba en este proyecto ellos lo que implantaron fue un campus virtual para que los alumnos no tuvieran que hacer ningún tipo de gestiones físicas con lo cual ya son los ahorros de desplazamiento todo lo hacían online pero es que incluso los temarios que antes se daban en papel pues también se virtualizaron absolutamente todos con lo cual consumieron unos importantes ahorros de emisiones de CO2 y en el caso de la Smart City del Ayuntamiento de Logroño ellos sustituyeron una hicieron una calle piloto en la cual sustituyeron el alumbrado público por lámparas LED con lo cual ya hay un primer ahorro importante y después la iluminación se gestionaba se telegestionaba a través de un sistema con base en sensores que permitían adaptar la iluminación a la ocupación de la calle es decir si pasa gente si pasa en vehículos se aumenta la intensidad de la luz o se disminuye ellos experimentaron tres escenarios uno primero que era bueno pues directamente se baja la luz a la mitad la intensidad eso ya hay muchas farolas que en el centro de la noche cuando la gente está durmiendo reducen la intensidad a la mitad que es una manera de ahorrar energía con un regulador de flujo pero ellos desarrollaron esta experimentación a ver qué ocurría básicamente con el sistema de telegestión con el cual lo programaban y también otro escenario en el cual se actuaba sobre el flujo de iluminación en base a esa presencia de vehículos y de personas y otro que intentaba medir cuál era la incidencia del tráfico calmado sobre parámetros de calidad del aire y de ruido tráfico calmado se entiende velocidad 30 por hora en el casco urbano un poco medidas que algunas ciudades toman para cuando hay un episodio de contaminación por ejemplo en Valladolid pues se dice como respuesta a esto el tráfico en el centro pasa a ser 30 kilómetros por hora muy bien pero esa medida será por seguridad vial pero desde luego no por contaminación porque a cualquiera que sepa un poco de mecánica del automóvil sabe que se emiten más contaminantes y se consume más a 30 que a 50 ya si me dices a 80 o a 120 para circular por las rondas de Barcelona pues no te digo ahí es eficiente pero conducir a 30 solo está justificado por razón de seguridad vial no por razón de contaminación atmosférica pero aquí lo vendemos como que es la medida estrella de la lucha contra la contaminación en la ciudad y bueno pues como resulta que eso es una especie de verdad indiscutible en la mayoría de la gente que se dedica a la regulación del tráfico y la lucha contra la contaminación digo ¿por qué no lo comprobamos? si tenemos los sensores y no son los sensores de medida de inmisión que no valen parada porque me están diciendo lo que hay en la atmósfera que lo respirarán los pájaros pero la gente no está respirando eso la gente a pie está respirando lo que sale del tubo de escape del coche que tiene al lado entonces bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa si tenemos un coche a 30 por hora ¿cómo hago yo que el coche vaya a 30 por hora? no me voy a gastar dinero en señales lo que hago es bajarle la intensidad de la luz como ve menos va más despacio luego los sensores me miden la velocidad me comprueban que efectivamente ha frenado cuando ha visto menos luz entonces hombre si pasa un peatón se enciende rápido la luz cuidado pero en este caso se comprobó se comprobó con esos sensores de calidad del aire y se comprobó que efectivamente lo que nos teníamos la contaminación aumenta no vamos a poner zonas de tráfico calmado si no es por motivo de seguridad vial desde luego no por contaminación y esa fue una de las lecciones aprendidas del proyecto está lo que todo el mundo pensaba que era de sentido común menos los que se dedican a regular el tráfico pues lo lo contrastaron ya está demostrado si alguien quiere aprender que mire los datos vale y otra otra cuestión es decir vale si yo necesito comprar algo si yo necesito comprar ordenadores servidores impresoras voy a comprarlos con los criterios de mayor eficiencia posible ¿no? entonces lo que hicimos fue bueno primero evidentemente si puedo no comprar si puedo virtualizo si no puedo virtualizar ¿qué otras cosas puedo hacer? ¿puedo reutilizar? ¿puedo reutilizar equipos? porque no todo el mundo necesita tener una tarjeta gráfica para jugar a la playstation o al juego más potente del mercado ¿no? no, no es que en una oficina mucha gente con tener el word el excel y a lo mejor el pdf le vale no necesitas tener un ordenador superpotente y ahondando en la idea de la economía circular hay un proceso ahora que es la refabricación pues hemos empezado a comprar ordenadores portátiles refabricados me cuestan 60 euros en lugar de 600 y que me dan el servicio perfectamente porque además vienen con garantía ¿para qué voy a consumir todas las materias primas que hay en un ordenador nuevo? si tengo uno mucho más barato y que me da todas las prestaciones y con garantía pues eso es un poco la decisión antes de comprar no, es que las administraciones públicas eso de comprar de segunda mano ¿qué? ¿está prohibido? no ¿por qué? si lo que está prohibido es despilfarrar el dinero público de todos los ciudadanos y esto se les estás ahorrando entonces esto es una soluna sociales pero al final si no te queda más remedio que comprar algo nuevo para ello hemos elaborado unos pliegos tipo y una guía de compra verde que vale igual para una administración pública que para un ciudadano porque sabe qué puede comprar y por qué y cuál tiene mejor comportamiento ambiental ¿no? entonces bueno estos pliegos tipo están en internet a disposición de todos los órganos de contratación la guía también y es uno de los resultados interesantes del proyecto ¿no? además claro una cosa es comprar los departamentos informáticos y la gran infraestructura que solo entienden ellos pero al final todos somos usuarios y de la manera en que usemos las tecnologías de la información y la comunicación también se consume más o menos energía también nos duran más o menos los equipos como decía antes por la cuestión de la batería que es el factor limitante fundamental de la vida de un equipo entonces para ello para todos nosotros para los usuarios hemos elaborado también una guía de buenas prácticas aquí podéis ver una de las infografías que simplifica los consejos para los usuarios pero la guía está mucho más detallada y bueno pues se pueden ver qué podemos hacer de muchas maneras en el uso en el uso de nuestro teléfono móvil en el uso de nuestro ordenador en el uso de las impresoras y en el manejo de la información ¿alguien quiere saber cuánta energía consume un correo electrónico almacenado durante seis meses con un archivo de 10 megas? ah, es que eso consume sí con lo que consume guardar un correo electrónico solo uno con un archivo de 10 megas podría mover un vehículo durante un kilómetro ya empezamos a borrar todos mañana esos correos porque llego de aquí a León con 10 correos bueno alguno más quiero decirte que al final parecen bobadas pero no lo son muevo un coche con un correo pues vamos a pensar en eso nosotros implantamos una buena práctica en la empresa que fue dedicar un día al mes una hora a limpiar basura electrónica cada trabajador y os aseguro que funciona pero funciona además luego todo mejor si es que el correo te va más rápido los servidores van más ágiles el informático descansa un poco porque está siempre apagando fuegos porque están los servidores los discos de almacenamiento a tope no, pues claro es que esto al final es importante para todo pero todo eso consume energía entonces os animo a que os descarguéis la guía de buenas prácticas si alguno ya se acostumbraba a leer solo 140 caracteres os animo a ver las infografías y finalmente estamos hablando de la de la inteligencia colectiva de la innovación de la participación social y dijimos bueno pues vamos a ver qué ideas nos dan los jóvenes y los emprendedores creamos un laboratorio un living lab como el del proyecto Intense PA y juntamos a jóvenes de todos los ciclos formativos desde la universidad pero también había gente de educación secundaria y de bachillerato invitamos a todos llegamos a constituir 40 equipos con 154 jóvenes y entre todos ellos pues presentaron 18 proyectos 13 acciones que habían desarrollado y 67 ideas de lo que les gustaría ¿no? a mí me gustaría que hubiese una aplicación o directamente que el teléfono móvil me avisara de cuándo está cargado al 100% para desconectar el cargador a ver es que el cargador enchufado consume claro que consume uno de estos franceses que trabaja estos temas decía la peor idea del día es dejar el cargador enchufado por la noche el cargador del móvil pues tiene razón al día siguiente vi una noticia de que había explotado un teléfono móvil que estaba cargándose por la noche y se había encendido la mesita y la persona que estaba durmiendo al lado salvó la vida de milagro bueno pues a lo mejor no lo decía por eso él lo decía por el consumo energético una vez que ya se ha cargado al 100% eso sigue consumiendo energía a ver si alguien tiene por ahí enchufado el móvil bueno quiero decirte que todo esto hay que tenerlo en cuenta y aquí salieron muchas ideas de estas interesantes pero si alguien quiere saber más aquí tiene la información y tenía un tercer proyecto pero como ya no me queda tiempo voy a terminar solo una cuestión una reflexión porque antes habló de la movilidad en bicicleta eléctrica el tercer proyecto que tenemos es un proyecto de promoción de la movilidad eléctrica en espacios naturales protegidos no en las ciudades y una cuestión importante es el de las bicicletas porque permite a mucha gente que no se atreve con una bicicleta convencional a meterse por por la montaña o por las cuestas etcétera o incluso en la ciudad si hay permite que utilicen que accedan a la bicicleta que se generalice la bicicleta para todas las capas sociales y no nos engañemos aquí en esta región la mayoría vamos para viejos entonces como no sea con la movilidad eléctrica vamos a dejar pronto las bicis y grupos familiares también también utilizan la bicicleta porque los niños enseguida se cansan pero como van con el juguete eléctrico ya no se cansan entonces la movilidad tiene un aspecto de accesibilidad muy importante la movilidad eléctrica en la bicicleta yo creo que es fundamental para la movilidad sostenible en las ciudades y tiene una cuestión interesante a tener en cuenta y es que bueno una bicicleta eléctrica es cara muy cara las mountain bike más sencillitas nos cuestan 2000 euros la verdad que hemos comprado muchas nos las han trabajado de precio pero es que no hay que comprar una bicicleta nueva tú puedes transformar tu bicicleta vieja convencional en bicicleta eléctrica aquí en Valladolid hay tiendas que se dedican a ello por 300 euros o 500 euros dependiendo de la potencia que le quieras meter te transforman tu bicicleta convencional en una bicicleta eléctrica no necesitas comprar una de 2000 ya tienes tú la bici entonces vamos a hacer esto estamos ahorrando materias primas porque no es necesario fabricar una nueva bicicleta o puedes tener incluso una bicicleta vintage eléctrica si vas a vas a la nota en todos lados entonces bueno tampoco ha de falta fabricarnos podemos refabricar como decía antes con un ordenador pero también con la bicicleta es decir al final he metido el tema de la economía circular un poco aquí al calzador pero ahí está que tengamos esa reflexión así que bueno tendríamos más proyectos pero no tenemos más tiempo muchas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.